La maga partners ya experiencia otra vez inconveniencia el maga estudiante que en temprano ya reportan maga escuela mediante el ULAN en Denantes Aga. Como resulta de ULAN que ha basado por corto tiempo, común el lugar que permita llena de agua por causa del estancao, maga drainage. En Denantes temprano, montón del estudiante, ella llama a la media para confirmar si tiene baclas en la escuela, ambos público y privado. De vez en cuando, a tiempo de ULAN o mal tiempo, mismo el alcalde del ciudad, hace pasa advertencia aquí en la media si cosa el estado del maga clase del maga estudiante. Ya está normal el clase este día por causa no hay man también declara el pag-asa que tiene storm signal en el Mindanao y el ULAN y la experiencia en Nantes Aga no hay que es en la mal tiempo o culumbrada del low pressure area o LPA. Report del Pueblo.